¡Hola amigos de YouTube y de Facebook! ¿Cómo están todos? ¡Sharu Shida! Bueno, en esta ocasión vamos a hacer, vamos a explicar los acordes más comunes en el acordeón de Sol, que son los que necesitamos. ¿Verdad? Este... Pero no sin antes mandar un saludote ahí a todos los compas que les estaba pidiendo. Para... 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 Aquí... Tenemos otro Re... Aquí... y es lo mismo con el otro re que esta aqui la misma posicion de los dedos pero hacia abajo ahi esta el otro re ok un saludo ahi para mi amiga gabanelli girl que sigue mis videos tambien y yo los de ella ya quisiera saber yo tocar una cuarta parte de lo que ella toca sin albur bueno aqui esta re 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 y re bueno como ya me esta dando sed sol si da un un ahora vamos con el de fa ok fa tenemos fa aqui sobre toda la linea de tres en tres sin presionarlo de arriba fa 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 y fa entonces tenemos toda esta hilera en fa fa ahora tenemos otro fa aqui con esos tres ese es otro fa y si mantenemos la misma posicion que son estos dos y lo bajamos hasta aca ahi tenemos otro fa fa entonces tenemos fa y fa entonces tenemos aqui un fa aquí otro fa todos estos fa para adentro y otro aqui y otro fa y otro fa y otro fa ahora vamos a ver sol Este es un acorde de Sol Este acorde se compone de tres notas Si ustedes quieren saber el nombre de las notas Ya hice un video donde tengo el nombre de las notas de cada botón Que se vea que ustedes quieren ponerle un poco de empeño Ahora, si no se lo quieren aprender, ustedes sabrán Porque si ustedes, con que sepas como se llama este acorde de Sol Si no te lo quieres aprender como se llama cada botón Pues ya tu sabrás, verdad Yo les pongo los acordes Y ya ustedes le empiezan a buscar si quieren saber como se llaman Ahí les va un ejemplo Por ejemplo aquí el del de Sol Tenemos Si, Re y Do Este es un acorde de Sol Uno Porque tenemos muchos Ahí va otro, este es otro Sol Tenemos un Sol Tenemos un Si Y un Re Sol, Si, Re Componen otro acorde de De Sol Ahora Esta misma figura Esta misma pisada Así como está, nada más bájenlo hasta abajo acá Y ahí tienen Otro Sol Y es lo mismo Aquí es Sol Aquí es Si Y aquí es Re Y aquí es Re Ok Bueno Sol 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 Esta misma pisada de aquí Nomás bajen los dedos hasta aquí Y ahí tenemos otro Sol Entonces Sol 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 Y todo esto para adentro De tres en tres Un Sol 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 Todos son los acordes de Sol Ok Ahora vamos con Si bemol En Si bemol Nomás vamos a tener tres Si bemol y La sostenido es lo mismo Sol sostenido y La bemol es lo mismo Re sostenido y Mi bemol es lo mismo Dependiendo como vean la escala cromática Como la lean Si la leen de izquierda a derecha son sostenidos Si la leen de derecha a izquierda son bemoles Ya tengo un video también de eso que explico todo eso Entonces aquí tenemos La bemol A mi perdón La sostenido O Si bemol Y la tenemos también en su octava que es acá Ok Como les dije Que dice mi amigo Deformando un grupo Esta es la voz de niño Esta es la voz del señor Entonces aquí tenemos Si bemol Si bemol Y Si bemol Hay que dar los acordes más comunes en el acordeón de Sol Que fueron de Do, Re, Fa, Sol La sostenido o Si bemol Que es lo mismo Este En el siguiente video Vamos a ver si hacemos los acordes menores Ok Los acordes menores de cada nota ¿Saben que? Ya que estamos aquí Los voy a dejar ver Las notas En el acordeón Para que vean como se llaman Para que no tengan que buscar el otro video Ok Vamos a ponerlo aquí Escribanlas en un cuaderno o algo Este Es el diapasón de un acordeón Miren De 31 botones Y ese es Jalando el fuelle Ok O sea Hacia afuera Si se fijan Las tres primeras Notas de arriba Son únicas Viene siendo Re Perdón Re sostenido Do sostenido Ok La canción otra vez Re sostenido Sol sostenido Y do sostenido Ok Va una vez más Tenemos aquí Re sostenido Sol sostenido Y do sostenido Ok Después en la primera línea Que viene siendo la de afuera Que es la de sol Las notas se van a ir repitiendo De cuatro en cuatro Miren Es la Do Mi Fa sostenido Y otra vez La Do Mi Fa sostenido Y otra vez La Y si tu tienes una columna de 34 botones La nota que seguiría Sería A ver Piénsale Piénsale Se repite Ok Miren La Do Mi Fa sostenido La Do Mi Fa sostenido La Seguiría Do Ok Bueno En la línea de medio Que es la de do Hacia afuera También se repiten de cuatro en cuatro Las notas Vienen siendo Si Re Fa La Y luego se repite otra vez Si Re Fa La Si Re Y el otro botón Si fuera de 34 botones Sería Fa Ok Y la última Que es La de La parte de adentro La de Fa También se repite en de cuatro Tenemos Mi Sol La sostenido Re Otra vez Mi La Mi Sol La sostenido Re Y mi Ok De mi Si tuviéramos de 34 botones Aquí le tocaría ¿Cuál? Sol Ok Muy bien Y esto fue el diapasón Jalando el fuelle Ok O sea Hacia afuera Para los que no tenían Y Ahora vamos a verlo Con El Fuelle Hacia adentro Las mismas Las notas también de arriba Las primeras Son únicas Si no se repiten Ok Tenemos Dos sostenido Fa Sostenido Y Re Sostenido Todas estas Notas van a hacer hacia adentro En la primera línea De afuera Que es la de Sol Tenemos Que se van a repetir las notas En esta ocasión De tres en tres Ya no de cuatro en cuatro Como cuando era para afuera Ahora va a ser de tres en tres Ok Porque es para adentro Tenemos Sol Si Re Sol Si Re Sol Si Re Y seguiría ¿Cuál seguiría? A ver Otra vez Sol Si Re Sol Si Re Sol Si Re Seguiría Sol Muy bien Si tuvieras Un acordeón De treinta y cuatro Botones Ok En la línea de medio ¿Qué es la de Do? La de arriba Que es una que no se repite Es Fa Sostenido Y de ahí nos venimos de tres en tres Otra vez Sol Do Mi Ok Fíjense Sol Do Mi Otra vez Sol Do Mi Otra vez Sol Do Mi Y otra vez Sol Y si tuviéramos un acordeón de treinta y cuatro botones Aquí nos tocaría Correcto Seguiría Do Ok Ahora La última línea Que es la de Fa Hacia adentro Tenemos Re Sostenido Y También Aquí se van a repetir Las notas De tres en tres También Que vienen siendo Do Fa La Ok De tres en tres Do Fa La Do Fa La Do Fa La Y Si fuera de treinta y cuatro botones Nos tocaría ¿Cuál? A ver Piénsenle Si fuera de treinta y cuatro botones Nos tocaría Do Muy bien Porque se repite de tres en tres Ok Do Fa La Do Fa La Do Fa La Sería Do Si fuera de treinta y cuatro botones Ahora Para los que se pregunten Que por qué son las letras así Ya se las había explicado también en otro video Es el sistema americano Ok Que consiste En ponerles Una letra Asignarle una letra A cada A cada Nota Ya se las había explicado Pero se las voy a explicar otra vez Aquí Para que no batallen tanto Ahí les va La nota de Do Se representa con una letra Do Y Y Y Y Y Las siete notas A estas notas Se les denomina Mayores O Naturales Ok Y ya en el sistema americano Siempre tienen que escribirlas Con mayúsculas C, D, E, F, G, A, B C, D, E, F, G, A, B Ok Saludos a todos Yo se que esto les aburre Porque nomas queremos agarrar el acordeón y tocar Pero les conviene que prendan esto Ok Saludos chicas compas Saludotes Y por favor haganle like al video Y dejen sus comentarios Ok Ahí estamos Hasta la bye Bye